Música Tras la explosión ocurrida en el tianguis de pirotecnia de San Pablito, en Tutepec, Estado de México, donde se registraron 31 personas fallecidas y más de 70 lesionadas, elementos de protección civil de Arteaga vigilarán día y noche las instalaciones de la Feria del Cohete en este municipio. Hemos hecho la verificación de estar todos los días, en la mañana, tarde y al cierre aquí en las instalaciones. Revisamos bien de estanquillo por estanquillo y todo lo que tienen de seguridad está muy bien, no hay ningún problema. La gente está capacitada para cualquier contingencia. Sin descartar la posibilidad de alguna contingencia, el funcionario descartó una tragedia como la ocurrida en el Estado de México, ya que todos los puestos cumplen con las normas de protección civil necesarias, además de que la cantidad de cohetes y pirotecnia es relativamente baja. No hay ningún riesgo ya que están muy aislados los estanquillos. Hay que mencionar que lo que pasó en el Estado de México, un solo estanquillo es lo que hay aquí en toda la Feria. Es algo muy pequeño, pero como quieran no deja de ser un riesgo muy agente. Música 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 Música